Buenas noches, Antequera. Buenas noches, comarca. Buenas noches, mundo cofrade. Bienvenidos al concierto con motivo del sexto aniversario de la banda de cornetas y tambores de los amigos de la música de Antequera, la única banda de una ciudad, patrimonio mundial de Málaga. Agradecemos su asistencia y, en primer lugar, vamos a ver un vídeo sobre nosotros, realizado por un miembro de nuestra familia cofrade musical. Agradecemos su asistencia y, en primer lugar, vamos a ver un vídeo sobre la que nos vamos después. ¡Gracias! Amén. 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 Seis años ya, desde aquel histórico 2010, el sexto centenario de Antequiornis Antofemia, cuando nos estrenamos en las calles de nuestra tierra, en la procesión de la Virgen del Rosario. Años en los que, con camisa blanca y pantalón negro dejamos nuestros CDs y MP3 de los années de marchas cofrades para interpretarlas nosotros mismos. Era nuestro sueño hecho realidad. Desde entonces, cada salida ha sido el fin de una época de ensayo, de tocar las marchas de nuestros ídolos, de nuestras bandas, de nuestras pasiones. Hoy, en nuestro sexto cumpleaños, queremos presentaros nuestras nuevas marchas que amplían nuestra oración Hecha Marcha, para que nuestra pasión esté presente cada vez más junto a nuestras imágenes devocionales. Para empezar, un homenaje a la madre, a la mujer que sufre a los pies de la cruz, viendo cómo su hijo sufre, padece y muere. En la marcha estaba Mater, un cántico al sufrimiento, la lucha, la entrega, la incertidumbre, la angustia, que nosotros vamos a intentar consolar con el estreno de las campanas tubulares. Sí, las mismas que Tres Caídas o El Cautivo utilizan en sus zonas. Vayan dedicadas a todas las personas que sufren. Aún resuena el silencio en Sevilla, cuando el pasado domingo se convirtió en Portichuelo de Andalucía para ver al señor según la pasión de Sevilla. Hoy ponemos ritmo cigarrero a nuestras cornetas y tambores y os ofrecemos deleitaros con señor de Sevilla. Y como tercer estreno, una palabra fundamental para nuestra vida, el testimonio de lo que Jesús nos dejó en el Evangelio, la palabra que todo lo cura, el camino que deberíamos de tener siempre presente, el amor. Demos paso a las nuevas oraciones hechas en marcha, al sentimiento cofrade que se avecina. Pónganse cómodos en su asiento, cojan el rosario o la estampita que tengan en los bolsillos. Empezamos la noche por todo lo alto. Maestro José López, alce su batuta y haga conmover a este Teatro Municipal Torcal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos dedico unas palabras. Pero, bueno, al final el resultado está aquí, ¿no? Y tanto ellos como los familiares, los padres, todo el mundo, pues, hace su labor, ¿no? Dar las gracias por haber venido. Luego sabré que diré alguna cosita más. Y seguimos con ello, ¿vale? Gracias, gracias, gracias por haber venido. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora se me toca a mí Repito antes que agradeciendo a toda la asistencia de todo el mundo, cofradías, familiares, a todo el mundo Bueno, antes quería decir una cosita Este acto lo iba a dirigir, lo iba a presentar Curro, director del SON Antequera Pero bueno, Ángel, su padre está un poquito pachucho y no ha podido De aquí deseamos una pronta recuperación para él Seguramente que ya está fuera y lo veremos otra vez por aquí Que además, improvisadamente, pues Carmen, que es para nosotros una componente más de la banda Lo está haciendo fantásticamente bien Un aplauso para Carmen que está por ahí Bueno, aquí está, aquí está Maravillosa Componente, trabajadora en la banda Con Carlos, su marido Con muchos padres que están ayudando muchísimo a que la banda también Funcione y tire para adelante Vamos a hacer, voy a hacer muy breve porque hemos venido a escuchar a la banda Nosotros este año vamos a hacer un reconocimiento Vamos a reconocer un poco el trabajo de todos Para mí, el reconocimiento es para toda la banda, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer Vamos a hacer algunos detalles, algunos de los componentes que lo iremos haciendo todos los años Bueno, pues destacar su labor y su trabajo y sus cosas Y me gustaría que además, además me gustaría porque todo esto es mucho trabajo, mucho esfuerzo Muchos insabores, muchas alegrías, nos pasamos muy bien de vez en cuando Otras no tanto Pero ese trabajo y todo el esfuerzo, el director, el componente Esto no podría ser tampoco, no se podría haber hecho si no hay una parte que es La parte financiera y la parte institucional Como es el Ayuntamiento de Antequera que siempre está volcado con nosotros Y si no, no podría funcionar Así que es una parte importante, ¿no? Y por eso quiero que Manolo, nuestro alcalde Que yo sé que le gusta mucho lo que nos dice Cacofrade Me gustaría que subiera porque vamos a dar unos reconocimientos Y me gustaría que lo entregara a don Manuel Arriba don Manuel, gracias Vuelvo a repetir, reconocimientos para toda la banda, ¿no? Pero especialmente, especialmente vamos a hacer un reconocimiento A uno de los componentes más jóvenes que tiene la banda Creo que tiene, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene el componente? Nuevo Se llama Gonzalo Creo que tiene días, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, pues le vamos a hacer un reconocimiento y un regalito Para que la cantera funcione Su padre, Pablo García, lo va a recoger Don Manuel le va a dar sus detallitos Y a ver si le gusta a Gonzalo Y si viene con nosotros y está con nosotros tocando ahí mismo la corneta A ver, sácalo Pablo Ábrelo, ábrelo Nuevo componente de la banda Gonzalo Bueno, vamos a hacer otro reconocimiento Para, bueno, todos los componentes Hacen mucho trabajo y mucho esfuerzo Pero bueno, vamos a hacer uno que es por su evolución musical Porque empezó, porque ya son hombres y mujeres Pero empezaron siendo muy pequeñillos, casi como que era alguno Y este va para Teresa Teresa Ortigosa Por la evolución musical que ella lleva Y el trabajo que ella está dando con nosotros Don Manuel, le va a dar un reconocimiento Con la gala antigua Que la banda ha tenido hasta ahora Bueno, nuestro incansable Nuestro incansable también Un reconocimiento Al medio del trabajo A los que es constante siempre Día y noche, a todas horas Siempre está con nosotros David González David Incansable, incansable en la banda Y esa es fundamental La albacea está para todos Bueno, tenemos una banda Que ha sido nuestra banda madre Nuestra banda hermana Malagueña Tenemos a sus directos también por aquí Y nosotros queremos agradecerle Y reconocer un poco esa hermandad Y ese esfuerzo que siempre ha tenido Ese cariño que han tenido siempre con la banda de Antequera Y es la banda del cautivo de Málaga La banda de Conecto Amor y el cautivo Y lo va a recoger Rafael Rodríguez Su director técnico Un aplauso para ellos Banda hermana Banda madre nuestra Aplausos 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 Felicidades nada más ¿Quiere decir algo? Nada más Felicidades por estos seis años Y que van a ser muchos, muchos, muchos años más Con la ayuda de Antequera y de su cofradía Gracias Aplausos 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 Bien, lo ha dicho nuestro alcalde Colaborando con la banda Solamente decir dos cosas Esos reconocimientos que hemos hecho es para todos Cada año haremos alguna cosa más Todos lo merecéis, seguro Todos Lo iremos haciendo Agradecer a todo el mundo Cofradías Amigos, familiares En fin, en definitiva A todo el mundo que nos acompaña de aquí Porque creo que hoy ya es una realidad La banda De Conecta y Tamore de Antequera Una realidad más palpable Creo que estamos ya dentro de un camino Donde podemos ser patrimonio cultural musical De la Semana Santa de Antequera Y ahí estamos Este año además Vamos a salir con Con alguna de las cofradías de Antequera Que es lo que nosotros queremos Y lo que quieren todos los componentes Bueno, pues nada más Nos vemos en el próximo Muchísimas gracias a todos Un fuerte aplauso para ellos Gracias Gracias Este año sumamos nuestra presencia Ante el Señor de Rescate El Moreno de la Cruz Blanca Y volvemos con la Cofraría del Socorro Ahora viene el turno Para bajo la Cruz del Portichuelo Esa oración del Nazareno de arriba Que es esperanza Esperanza que toda cruz Nos lleva al Portichuelo Al Portichuelo del Cielo Allí donde está ella La Madre de Dios La Madre de Dios del Socorro Seguidamente Amor y Fe Ese binomio Que nos lleva a la esperanza Amor por nuestros titulares Fe por nuestro Señor Jesucristo El que resucitará Él es el centro de nuestras vidas Y para llegar Y para llenar las calles Hay que tener devoción Desde tu barrio Desde ahí La marcha luz de un barrio Que es Es una llamada Para todos los aquí presentes Está muy bien Que viajemos Acompañando a otras cofradías De otros lugares Pero que no se nos olvide La luz de un barrio Que es la devoción De cada día Que abre un templo Un camarín Una misa Señoras y señores Terminamos con estas tres marchas Acompañando a otras cofradías Gracias Acompañando a otras cofradías ¡Gracias! 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 Me parece que no hemos terminado como Dios manda, ¿no creéis? ¡Gracias! 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 con la marcha real. Esas notas que terminan nuestras procesiones cuando todo el esfuerzo concluye una vez las imágenes están ya descansando sobre las borriquetas. Previamente hemos vivido la pasión, la pasión según Antequera, con la banda de nuestra tierra, con el sentimiento de estos seis años que marcan el camino de esta muy noble y leal ciudad patrimonio mundial. Gracias. Escuchen esta última melodía y recen siempre con ella, con amor, fe y esperanza. Y que siga saliendo el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera. Gracias. 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 Gracias.